Llegó el fin de Avatar World, secreto revelado Nuevo reto de ganadores Hola Jessy Lovers, bienvenidos a una nueva aventura en nuestro canal Así que prepárense para lo desconocido y descubrir todos los secretos ocultos que hay en esta nueva actualización Acabo de eliminar las cuentas de TikTok de Avatar World Y lo mismo haré con sus cuentas de YouTube A quienes intenten desbloquear los secretos de esta tienda de muebles Si ves este video y no te suscribes a este canal, tu cuenta también va a desaparecer Pero, pero ¿qué está pasando? ¿Qué tanto lío hay desde que abrió esta nueva tienda? Píquense chicos si es 100% real porque ayer en la mañana apareció la cuenta bloqueada de TikTok de Avatar World Y ustedes mismos puedan verificarlos Y luego a las 4 horas ya desapareció su máquina Y no existe en TikTok Entonces no sabemos de qué manera Avatar World se va a dirigir hacia nosotros Porque ese era el portal real para que él hablara con todos sus seguidores y no a través de sus creadores ¿Será que ellos tienen algo que ver con todo esto? ¿O es Tokalive? ¿O sabrá Dios quién está detrás de toda esta locura? Lo cierto es que desde que esta tienda abrió, algo extraño ha sucedido en Avatar World Pero antes de averiguar todo esto, recordemos nuestro último desafío El día de ayer hicimos un super reto y debemos anunciar a los ganadores Recientemente desafiamos a nuestra increíble comunidad a encontrar las tarjetas de créditos Que estaban en toda la tienda de Avatar World y fueron pocos los que en verdad la descubrieron Entonces el día de hoy entregaremos 10 premios a 10 chicos que hicieron posible que este reto llegara a ser super exitoso Pero no se preocupen porque el día de hoy empezará un nuevo reto chicos Deberán encontrar a... Al Hacker Habrá 3 de ellos super escondidos Y quienes los encuentren deben enviar super rápido El capture a el correo de soyjestypkx.com Entonces felicidades a nuestros ganadores Sus nombres aparecerán en la pantalla mientras reciben sus merecidos premios Pero ahora Es hora de enfrentarnos a ese hacker y saber que esconde esta tienda que ha producido tanto escándalo en Avatar World Ok chicos, con mucho valor en el corazón Y esa linterna que llevo en la mano Voy a entrar a la tienda de muebles porque ya no hay nadie Aunque ese ambiente se nota un poquito raro Están viendo como las cosas se están moviendo Que fuerza siniestra se esconde en este lugar Ay Dios mio, bendito Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Chicos, miren eso Miren como salió volando ese plato por allí Que locura Santificado sea tu nombre Será que mejor no descubro nada y dejo este video hasta acá No, voy a ser un poco más valiente Protéguenos de todo malamente Chicos, acaban de ver ese fantasma Las luces se prenden y se apagan Cada vez que me acerco a la caja algo raro sucede Vamos a buscar qué cosas nos pueden ayudar a encontrar Tal vez un... ¿Qué es eso? ¿Es un libro? ¿Qué secretos guardarán acá? Bueno, con un poco de miedo Voy a leer este libro y voy a ver qué rayos está pasando acá En esta nueva actualización de Avatar World Chicos, ya sé qué es todo lo que está pasando Cuenta la historia de un fabricante de muebles Que vendió su alma al diablo De habilidades sobrenaturales Y que esta actualización fuera totalmente exitosa Ay, qué locura, chicos Ay, qué locura Ay, Diosito santo Que no me parezca su espíritu acá Porque dice que me muero Bueno, chicos Habrá otro reto Hay un objeto misterioso que está oculto El ganador recibirá un premio aún más grande Así que mantengan los ojos bien abiertos Mientras continúan viendo este video Y así no me digan Ay, chicos ¿Qué es este niño? Ay, madre María purísima Este niñito siempre me está asustando Es lo único que está en la tienda ¡Qué locura! Y está ese cuchillo ahí al ladito de él Ay, Dios mío ¿Por qué pasa esto? De cosa, aunque Cacar dijo que No me acercará a esta puerta Es que no me puedo aguantar Quiero saber qué hay allá atrás ¿Por qué es tan extraño, chicos? Siempre en las actualizaciones Los secretos se están prendiendo y apagando las luces Por acá siempre aparecen regalos Y esta vez no ha aparecido nada ¿Será que todo esto es un plan maquiavélico de otro juego Que le tiene envidia a Avatar World? Vamos a seguir investigando detrás de esta Ay, esa muchacha tan linda me asustó Detrás de estas cajas no hay nada Detrás de estos tenedores y saleros tampoco Entonces me voy a ir así porque esa chama me dio como miedo Y entonces, uy, mira cosita que me salga Otra cosa por ahí Voy a seguir revisando por acá, chicos No aparece nada Ya todos sabemos los secretos y los hacks Que trae esta nueva actualización Lo que queremos, chicos, es expresar Que no todos estamos de acuerdo Con lo que le pasó a la cuenta de TikTok a Avatar World Y si tú no estás de acuerdo Únete a nuestra protesta y di justicia para Avatar World Queremos que le devuelvan su página en TikTok Y que si esta tienda ha traído tantos problemas Pues Avatar World, no te preocupes Esa es mejor cerrarla Y cuando ya no hayan cosas extrañas acá apareciendo De un lado a otro Entonces en ese momento pues Puedes abrirla nuevamente Y puedes poner todo gratis de nuevo Porque lo último que escuchamos fue, chicos Que la segunda planta de esta nueva actualización Iba a ser puros muebles para peques Y dormitorios para chicos y chicas Así que quizás por eso Esto ha traído un poco de problemas Pero leí un poquito más el libro Y cuenta sobre una niña Que se encuentra escondida en esta tienda Ay, chicos, no me dejen sola Porque estoy descubriendo Ay, ese niño, si es feo Estoy tratando de descubrir el porqué El de todas estas cosas raras en Avatar World Quizás también, chicos El secreto está detrás de este elevador Que no terminamos de entender Que es lo que esconde Sabemos que nos lleva al segundo piso Pero también aquí En este mapa Aparece como una cerradura Y no sé, chicos Si es que de repente Acá debemos buscar alguna llave Que nos ayude a poder desbloquear todo esto Y así encontrar Todas estas cosas extrañas Que están sucediendo en la nueva actualización de Avatar World En este libro nos sigue contando Que hubo una niña que se perdió acá En esta nueva tienda Nadie la pudo encontrar Ni sus padres Ni la policía Ni los creadores de Paxu Y es por eso que ella está deambulando Acá en esta tienda de muebles Quizás esto tenga algo que ver Y por eso El cuerpo de la niña Está exigiendo justicia ¿Es eso o será otro juego Que está saboteando Todo lo que está sucediendo acá? Pero, chicos ¿Qué es eso que estoy viendo? ¡Auxilio!